Ahora me entretengo, baby, en otro, tú ves aquí ya más la otra Fue capaz de hacerme lo que no me hacía tú al quitarme la ropa Haciendo el amor, fumando y bebiendo, tú ves aquí ya más la otra Fue capaz de hacerme lo que no me hacía tú al quitarme la ropa Haciendo el amor, fumando y bebiendo, tú, qué rico ese meneo, qué rico ese tumbao Me encanta como se sacude de lado a lado Es química explosiva cuando mezclas las activas Y unión paso del alcohol pa'l sistema es lo que la activa Y no, 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 no es santa Es una fiera, no la supera cualquiera Hasta la muerte bandolera Es aquella más la otra Fue capaz de hacerme lo que no me hacía tú al quitarme la ropa Haciendo el amor, fumando y bebiendo, tú ves aquí ya más la otra Fue capaz de hacerme lo que no me hacía tú al quitarme la ropa Haciendo el amor, fumando y bebiendo Ya tiré por la borda todo mi equipaje Quiero hundir mi amor contigo en el drenaje Y apagar el botón que enciende tu esperanza La otra rompió los esquemas que tú no alcanzas Y no, 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 no es santa Es una fiera, no la supera cualquiera Hasta la muerte bandolera Y no, 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 no es santa Es una fiera, no la supera cualquiera Hasta la muerte bandolera Es aquella más la otra Fue capaz de hacerme lo que no me hacía tú al quitarme la ropa Haciendo el amor, fumando y bebiendo Esa que ya más la otra Fue capaz de hacerme lo que no me hacía tú al quitarme la ropa Haciendo el amor, fumando y bebiendo Es que hay uva music Lesky baby Y ángel el antídoto Antídoto ¡Au! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.